Cuando salimos de casa, da miedo saber si regresaremos a salvo. La inseguridad y, peor aún, la indiferencia. Esto es lo que se escucha todos los días en Playa del Carmen. Y tú sabes que no es una exageración. Casi 100 ejecutados en lo que va del año. El tercer lugar en robo a casa habitación. ¿Dónde están los recursos del gobierno? ¿Dónde está la estrategia de seguridad? ¿En estas patrullas abandonadas? Vamos a trabajar para recuperar la paz en Playa del Carmen. Queremos vivir en paz. Vamos a dar la cara por nuestra familia.